Reporta Pedro Correcillas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeños, Servicio y Turismo de Oaxaca, aparición de más de 100 establecimientos irregulares ofertando el servicio de hospedaje durante la temporada vacacional. Señaló que ante la falta de regulación de las autoridades, existe una competencia desleal debido a los costos que ofertan a través de redes sociales o páginas de internet. A pesar de la adversidad, mencionó que los pequeños hoteles de la ciudad ya se encuentran trabajando a un 80% de desocupación total. Tenemos, sí tenemos una competencia desleal, en el caso por ejemplo de páginas como Airbnb y de internet, que ofrecen las personas hospedajes a precios muy similares a los de los hoteles, según la zona obviamente en que se encuentre. Y bueno, son personas que no tienen un RFC y que no pagan los impuestos respectivos. En la página había cerca de 100, más de 100 lugares disponibles en la ciudad de Oaxaca, donde se pudieran contratar hospedaje. Entonces, aquí el llamado a las autoridades de turismo, a las autoridades fiscales, es que comiencen a regular esta nueva forma de comercio en el sector de los servicios de hospedaje. De acuerdo con los pequeños empresarios de la ciudad, el paso de los fenómenos naturales y las constantes movilizaciones provocaron un panorama complicado para el sector empresarial durante el año 2017, aunado a la competencia desleal que surge a inicios del periodo vacacional de diciembre. Correcilla señaló que el sector de los pequeños hoteles se mantiene con la esperanza de reactivar la economía durante esta temporada, esperando llegar a una ocupación hotelera del 100% durante el inicio de las festividades. En el sector de los pequeños hoteles, las cosas van más o menos, quiero decir que ya estamos llegando a nuestras metas de reservaciones. Tenemos la esperanza de que a última hora llegue y tengamos llenos totales. En ocupación estamos cerca del 80% y reservaciones estamos más o menos en la misma cifra. Esperemos que este 20% se ocupe por las personas que de última hora deciden pasar la Navidad, el Año Nuevo o las vacaciones aquí en Oaxaca. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Rafael Ventura.